Tony, ¿otro sueño cumplido? Otro sueño cumplido, hombre. Soy de chiquito. Después, el futuro, otras cosas me llevaron a Santiago. Pero este es el estadio de Cuba, latinoamericano. Y lo que venimos aquí es a disfrutar la pelota. Dos grandes equipos de la Serie Nacional, que sabemos que el pueblo la está siguiendo, la está disfrutando. De donde salen los peloteros que nos van a representar a nosotros en el equipo grande. Y que van a poner corazón aquí en terreno y yo vengo a disfrutarlo. Otro sueño cumplido. Pues continúe disfrutándolo. Sí, sí. Todos los días la emoción crece. No sabemos dónde la vamos a colocar, pero crece. Voy a ir ahí a ver a los matanceros. Bueno, antes de todo, háblanos de este encuentro con Tony Guerrero. Ah, es interesante. Interesante, se ve muy bien. Me llamó mucho la atención que se ve bien con ellos. Se ve contento. Se ve grande, como los que son, ¿no? Y para nosotros es emocionante. Y además para mí, porque yo lo vi ahí en la Palacio de Conversiones. Pero había demasiada gente que no me dejaban llegar. Y qué ocasión más bonita estar aquí en el juego de pelotas para saludarlos. Ya saludaremos a los demás también. Yo creo que es un gran recusivo saludarlos. Y nos tiramos una foto de recuerdo. Hermano, le decía a la muchacha, esa frase de un sueño hecho realidad es un poco cursi. Pero es que hoy no encontramos otra que lo describa, ¿no? Le decía que cuando yo era niño, mi mamá me peleaba porque agarraba las camisetas y le pintaba un número 31 con pluma cuando me iba para el placer a jugar pelota. Y mira, estoy ando de 31 autorizado por el gran Pedro Medina que fue mi pelotero, mi ídolo de la pelota durante toda la vida. Y hoy de vuelta aquí en el estadio de Cerro con los industriales viendo los bates cubacán que le hemos mandado. Que recordando cuando hacía los diseños en la prisión y hoy lo veo aquí ya. Nunca pude tocar un bate. Todo era a través de fotos que me mandaba Bill Ryan y los diseños que se los mandaba. Yo veo el bate por primera vez, lo tengo en mis manos usado y es algo que es indescriptible. Muy contento de que estamos. ¿Gema será industrialista? Seguro, ya tiene su traje y todo con su número 31 también y el nombre y la espalda y todo. Tiene el uniforme del equipo Cuba pero tiene el de industrial también. Bueno, pues sigue disfrutando de este sueño. Muchas gracias, muchas gracias a todos.